¿Cómo? Nadie dice hostia, por decir. Hostia, pero yo lo digo porque hostia. Te lo juro, pareces un... un dibujo animado, ¿eh? Gente, estamos top 5 de habla hispana en Twitch ahora mismo. Superados por Auronplay, Rubius, Juan, Ibai e IlloJuan. IlloJuan tiene 16.000 viewers y es el siguiente. O sea que... Uff. Creciendo, creciendo. Tú, nos ha tocado contra Danielo. ¡Contra Danielo! Nos ha tocado contra Danielo. Nos han troleado la partida, pero nos ha tocado contra Danielovich, tú. Danielo es el que me pegó la enfermedad de esta que tengo... La amigdalitis, gente. Danielo fue el que vino al evento enfermo, me hice una foto con él, y cuando volví estaba yo destrozado. Partida encontrada. Intolegué a Jed, yo intolegué a Reina y... No, otra troleada. Otra troleada. Yeah, let's go to Five Duelists. Por eso no lo hago nunca. La gente es así. Go, win. Yeah, go. Instabog, let's go. Apuesto que se gana. ¿Qué apuestamos que se gana, Miguel? Una patada en la raja. Bueno, se gana, ya te lo digo yo. A la que perdamos una ronda van a empezar todos a decir mierda. Si ganamos, nada. El vídeo para YouTube. ¿Que me ponga modo serio y la acarreo? Venga, va. Yo también me pongo modo serio. You make me all blind with your civil rights. You demand that I etronize your name. Walk ahead. To stop and obey. Ah, he's pushed out. 26HV. 26HV. Come A and kill him. He's nest. Nest, guys. 26HV nest. 26HV. Nice. How many? Habla un poquito. Ay, muro. Ay, me muero. Joder. Y perdemos la ronda. Ah, un poco. I'll hide a bit. Maybe a Brexit, which I'll pick some. I'll hide a bit. No, dude. Ah, whoa. Heaven's gonna do this. It's nice. Oh, man. ¡Increíble! ¡No! ¡Avcurs! ¡Ofcurs! Español ese, o no? ¿Se nota? No, 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 no. Si perdemos esta ronda me corto la pija. Español, mira, pero háblale en español a la raíz. No quiero hablar. ¡Nos escapan! ¿Por qué me da suerte? oh 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 cg bro what the fuck is that no 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 a ¡Ven, ven, ven! ¡Pero por qué hablas así que nadie habla así en España! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Qué bug, bro! ¡Para! ¡Spyke soltada en A! ¡No quedan cartas! ¡No! ¡Nunca, nunca! ¿Por qué le limpia ahí? ¿Por qué le ha limpiado en B, tú? ¡Que le dio el TP a ese! ¡Ah, se ha tirado TP! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Spyke soltada en B! ¡Spyke soltada en B! ¡Spyke soltada en B! ¡No exceso! ¡Spyke soltada en B! ¡Spyke soltada en B! ¡Spyke soltada en B! ¡Me duele! ¡Insecable! ¡Estoy invading! ¡Mice bait! ¡Estoy blinded! Voy a tener que mirar en medio como una ratita No lo veía tío, se ha puesto justo debajo en plan tenía que saltar abajo para poder verle Esperamos en finales Estoy en. ¿Tú, tu compañero está en uno? ¿Está bien? ¿Estás corriendo? ¡Ah! ¡Spaque está arriba! ¡Spaque está ahí! ¡Spaque está ahí! Estoy con tu hermano, estoy en HP ¡No me caí! ¡Spaque está en datos de aquí! ¡Kid yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Eh! 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 Oh! ¡No! ¡No! ¡Supro! ¡Defensores ganan! ¡Mira! ¡Pediki que se ganaba con el chetumal!